Haz más, te capacita. Contáctanos. Buenas tardes, Rogaciano. Buenos días, perdón, perdón. Buenas. Buenos días, Lupita. Hola, Emilia, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo sigue, Juanito? Mejor, Lupita, gracias. Gracias. Vengo a ver si me fías un kilo de frijol. No se le hace que ya debe mucho. Usted no tiene ven en este entierro. Sé que debo, Lupita, pero ese como Juan no tiene trabajo. Sí, no, no, no se preocupe. Yo se lo apunto. El de siempre, ¿no? Dios te bendiga, Lupita. Muchas gracias. Sí, sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Perdóneme, Lupita, pero usted tiene de negociante lo que yo de japonés. ¿Cómo quiere progresar? Si sigue fiando. Y no es que yo me meta, pero la... No, no, yo sé que usted no se mete, pero ¿no está escuchando? El marido de Emilia no sé cuánto tiempo lleva sin trabajo. Pues sí, pero lleva todo el año igual. Pues es que las cosas están muy difíciles. Para todos, ¿eh? Y se van a poner peor para usted si sigue regalando la mercancía. No, ¿qué pasó? No la regalo, yo nada más la fío. No más, pero nunca se la pagan. Para el caso es exactamente lo mismo. Amiga, ¿entonces no vienes con nosotros al café? No, quiero irle a ayudar a mi mamá con la tiendita, ¿saben? Oye, no, 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 ¿y él quién es? No sé, nunca lo había visto. Entonces debe ser nuevo por aquí. Está guapísimo. Sí, ¿verdad? Ya me tengo que ir de casa. Sí, bye. Las dejo. Nos vemos. Bye. No me pude imaginar una tarde sin venir a tomar una tacita de café aquí con Lupita. No, sobre todo que es gratis, ¿no? Y usted siempre con sus comentarios malintencionados. Pues al que le quede el saco, que se lo ponga. Ay, yo un ratito de descanso. Llevo todo el día parada. Siéntate, Lupita, no, no, no. No te preocupes, al ratito, gracias. ¿Y qué ha sabido de tu marido? Pues nada, hace tres meses que no me escriben y me manda dinero. Y se me hace raro porque desde que se fue a los Estados Unidos es la primera vez que no sé nada de él. A mí se me afigura que las cosas andan tan mal allá como acá. Sí, yo espero tener noticias pronto de él. ¿Y no va a venir a Navidad? Ay, ojalá, Irene, es que lo extraño muchísimo. Hola, hola a todos, buenas tardes. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Oye, voy a dejar mis libros y vengo aquí al mostrador, ¿sale? Sí, gracias. Con permiso. Ah, Salvia. Ay, qué bonita está tu muchacha. ¿Verdad? Ay, estoy tan orgullosa de ella. Ya va a acabar su carrera técnica de secretaria. Ay, eres admirable, Lupita. ¿Cómo has sacado a Mireia adelante tú sola? Mira, no cabe duda que las mujeres podemos doblar todo lo que nos proponemos. Bueno, con la ayuda de los hombres, tampoco nos hagan menos, oigan. Bueno, ayuda que en mi caso no ha llegado, ¿eh? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted es nuevo por aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Soy Braulio Quiñones, a sus órdenes. Llegué hace unos días a vivir a la ciudad. Ah, pues mucho gusto, señor Braulio. Bienvenido. ¿Quiere un cafecito? No, muchas gracias. Solo quise pasar a presentarme. Me doy cuenta de que se reúnen aquí todas las tardes, ¿verdad? Sí, sí, a disfrutar de la hospitalidad de Lupita, que ella es la dueña de la tiendita. Mi ilusión. Lupita. Sí. Pues mucho gusto. Mucho gusto y... Con permiso. Te lo pasen bien. Este tipo de dónde salió, ¿eh? No sabe. Pero no me gusta nada de ese fulano. Me da muy mala espina. Por primera vez coincido con usted. Se dieron cuenta de que ni siquiera preguntó nuestros nombres. Mucho que le interesa, como no, como... Bueno, ¿alguien quiere más cafecito? Yo también. Ok. Hija, hija, no le veo por dónde. Entre la tienda y los gastos de la casa, yo ya no sé de dónde sacar dinero. Mamá, mira, sé que ya lo hemos hablado muchas veces, pero ahora sí necesito buscar trabajo para ayudarte. Mireia, ya sabes lo que pienso sobre eso, ¿no? Mamá. No, no, de eso no se habla. Hija, no quiero que seas como yo. A ver, mami, estás loquita. Tú eres la mujer que más admiro. Será porque soy la única mamá que tengo. Digo, que tienes. Ay, mamá. No, hija, lo que... Lo que pasa es que yo quiero que seas autosuficiente, que no dependas de un hombre para vivir, que tengas una carrera. Sí, lo sé, mamá, lo sé y te lo agradezco. Pero no sabes qué mal me siento verte sufrir por dinero y pues yo ni siquiera puedo poner un centavo. Ay, pues Dios proveerá. Oye, ¿y tu papá que no... no escribe ni manda dinero? Oye, ¿y ahorita qué dices? Don Sebas me acaba de dar la correspondencia. A lo mejor ahí hay algo. A ver, agua. Mamá. De tu papá. Sí. A ver. Sí, sí, sí. No, no. No, no puedes. ¿Qué pasa, mamá? No puedes, amor. ¿Qué, qué pasa? Estimado Eduardo, aquí tienes tu cheque. Bueno, pues, a partir de este momento, el local es suyo, don Braulio. ¡Felicidades! Gracias. Ya verás lo que hago con este lugar. ¿Puedo saberlo? Nada, de momento no. Pero ya sabrás. Ya sabrás. Lupe, ya no puedo seguir ocultando las cosas. Desde que llegué aquí a Carolina del Norte, me sentí muy solo y pues me enamoré de otra mujer. Ella está esperando a un hijo mío y me voy a casar con ella. Perdóname, pero no puedo mantener a dos familias. Sé que tú tienes la tienda y que mi villa te ayudará. Te pido perdón por esto, pero a veces las cosas pasan sin que uno pueda controlarlas. Así de fácil. Ni siquiera te pudo dar la cara. Yo, yo nunca me casé con él. Iba y se casa con una señora que acaba de conocer. Y todos los años que compartimos, ¿dónde están? Y... No le importa, hija. No le importamos nada. No puedo creerlo, mamá. Nos deja desprotegidas. No, 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 desprotegidas no. No, tenemos la tienda y nos tenemos tú y yo. Y somos mujeres y somos mujeres muy luchonas. Vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Faltaba más. Estoy tan enojada. Me siento... Me siento tan decepcionada. Abandonada. Ay, qué tonta, qué tonta, mami. Mamá, perdón. Ni siquiera me puse a pensar en cómo te puedes sentir tú, mamá. Perdón. Buenas tardes, doña Lupita. Hola, ¿cómo está? Le voy a dejar el pedido. Lupita, aquí te dejo los del gas, por favor. Sí, 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 Pepe, no te preocupes. Yo les digo que te surtan la mitad del tanque, les pido el recibo, te lo guardo y yo les pago. Gracias. No sé qué haríamos sin ti y sin mi ilusión. Gracias. Adiós, Marisa. Sí, doña Lupita, le decía, le dejo el pedido de siempre o... Pero también viene a cobrarme, ¿verdad? Sí. Le importa si le pago la semana próxima, es que las ventas han estado muy flojas. Ay, doña Lupita, pero es que yo así no le puedo surtir. Pues sí, sí, lo entiendo. Lo entiendo. Bueno, si gusta, puedo pasar la semana entrante. Sí, sí, acá lo espero. Ha sido un placer, por favor. Igualmente, cuídese. Oye, con el pedido. Mira, Lupita, no es que yo me meta en las cosas que... Pues no, no, yo sé que usted no se mete y cuando lo dice es porque se va a meter, pero... pero dígame. Es que la aprecio, Lupita. Y pues veo que está en problemas. Mira, ya no tiene para los proveedores, se está quedando sin nada que vender. Sí, ya sé. Oiga, Rogaciano, le voy a contar algo, pero... quiero que quede aquí entre usted y yo, ¿sí? Claro, sí, Lupita. Es que... fíjese que... que mi marido... pues me avisó que tiene otra mujer y que se va a casar con ella. Y bueno, que ya no va a mandar dinero, ¿verdad? Oiga, ¿qué poca conciencia tienen algunos hombres para zafarse de sus obligaciones? Sí. ¿Y qué va a hacer, Lupita? Pues, seguirle, supongo. Sí, sí, seguirle, pero... pero ¿cómo? Perdóneme, pero mi ilusión cada vez está peor. Espero que no se convierta en mi derrota. Esa es su manera de consolarme. Pues ya sabe que cuenta conmigo. Estoy desocupado, así que puedo ayudarle en lo que quiera. Ay, qué amable. Mire, es que mi ilusión se ha convertido algo así como... pues como mi casa. Sí, pero si usted me ayuda, pues yo no voy a tener con qué pagarle. Ay, oiga, pues ¿quién le está cobrando? A mí me mantiene el gobierno con mi pensión, que apenas alcanza. Pero algo es algo. Bastantes años les trabajé como burócrata. Pues es usted, don Ángel. Y sí, sí voy a aceptar su ayuda. Sí. Pues, bueno, se me ocurre que acá atrás tengo unas cajas que... bueno, ahorita ya va a ver el desastre que tengo y el desorden. No, 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 diga más, para luego es tarde. Con permisito, ¿eh? Gracias. Disculpe mi atrevimiento, ¿estás sola? Digo, quiero decir, ¿espera a alguien? Sí. No. Es que estaba esperando a unas amigas. Pero sinceramente creo que ya me dejaron plantada. Hombre, qué mal. Amilcar López. Mucho gusto. ¿Amilcar? Ay, perdón, pero qué nombre tan chistoso. Sí, es fenicio o egipcio o algo que termina en ipcio. ¿Usted cómo se llama? Pues, me llamo Mireya Carballido Suárez. Qué bonito nombre. Gracias. ¿Estudia o trabaja? Estudio y trabajo. ¿Y tú? Yo soy preventista. ¿Preventista? ¿Como de prevención o qué? No, no, no. Más bien de preventa. Trabajo en una compañía de productos alimenticios. Mi trabajo es visitar a las tienditas y a los autoservicios para darle a conocer nuestros productos. Ya después el vendedor los visita. Oye, pues, precisamente mi mamá tiene una tiendita. Se llama Mi Ilusión. ¿De verdad? Sí. Ah, bueno, pues, entonces tendrá que decirme dónde es para poder visitar a su mamá. Y, de paso, poder saludarla. Ay, no puede ser. ¿Ya vio? Sí. No, este es yo ver sobremojado. Y mire quién es. El tipo ese del otro día. Oh, ya decía yo que ese sujeto me da mala espina. Sí, con razón andaba espiando el otro día por acá. Pues, es que es otra tienda y de abarrotes. Ay, Rogaciano, ahora sí que estoy en problemas. Pa' acabar la de amoldar. No traigo buenas noticias, Lupita. Lo siento. Pues, sí, me lo supongo. Si ahorita tiene más gente que yo en el último mes. Pues, está bien surtida. Mire, no me gusta decir, pero está bastante bien puesta. Ay, Rogaciano, ¿y hora? Pues, ahora esperar a que a esos ingratos se les pase la novedad y regresen. Pues, sí, pero mientras, mis gastos siguen corriendo. Ya tengo varios proveedores que no me quieren surtir porque no tengo para pagarles. No puedo comprar mercancía nueva y si se me queda lo que ya tengo. No, no, no se agobie. Estamos en manos de Dios. Yo sí, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Y yo no tengo ni mazo ni dinero para estar comprando. Ay, mira, amiga, ahí está tu novio. Ay, Mariana, cállate. No, no es mi novio. Solamente somos amigos. Ay, bueno, con que no nos vayas a salir con que estás embarazada de tu amigo. A ver, ¿envidia o qué? Pero de la buena, amiga. La verdad es que se ve que solo tiene ojos para ti. No, pero ustedes saben qué es lo que yo pienso sobre el amor. No quiero enamorarme nunca. Pero estás equivocada. Uno no manda sobre sus sentimientos y no puedes decidir si te enamoras o no. Yo sí puedo. Yo sí puedo decidir sobre mis sentimientos, ¿ok? Eso dices ahora, pero... Ay, amiga, ya es súper tarde. ¿Sabes qué? Mejor te hablo al rato. Sí, sí, mejor. Vámonos. Bye. Hola, señorita Marilla. ¿Cómo está? Hola, Amilcar. Oiga, está haciendo demasiado calor. ¿No quiere que le invite algo de tomar? No, 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 ¿sabes? Tengo que ir a trabajar. Sí. Adiós. Adiós. Mamá, estás muy callada. Ay, perdón, hija, es que... Ay, estoy que no me calienta ni el sol. Hoy no tuve ni un cliente, no vendí ni un cacahuate. Eso de la tienda del tal... Este señor Braulio Quiñones me vino a dar en la torre, ¿eh? Sí, pero bien que antes todas tus clientas se iban a reunir, a tomarse el cafecito que tú les dabas todos los días gratis, ¿verdad? Y a pedirte favores y cosas fiadas. Y hasta tú consejos les dabas, mamá. Ay, hija, pues así es la gente. Oye, no me digas que también don Rogaciano se fue para allá. Es el único hombre fiel que conozco, por el momento. Ay, es nuestro ángel guardián, hija. Sí. ¿Y qué piensas hacer? Pues, la verdad, pues yo creo que voy a tener que cerrar la tienda. A ver, mamá, mamá, ¿qué estás diciendo? Mamita, esa tienda es tu ilusión. Pues sí, pero mi ilusión ahora no solo me está dando, me está costando mucho dinero. Le debo a muchos proveedores, no tengo para comprar mercancía nueva. Bueno, con decirte que hoy Rogaciano y yo tiramos un costal de frijoles lleno de burbujos. Y yo que gano tan poco. Mamá, me siento tan inútil. Ay, hija, no digas eso. Si no tuviéramos el dinero que tú estás aportando, yo no sé cómo saldríamos de los gastos de esta casa. No, no puedo ni pensarlo. ¿Y qué no habrá otra manera, no sé, para hacer algo que no permita que cerremos la tienda? Pues, hasta ahorita no veo la manera. Ni modo, hija, de pronto hay que tomar decisiones fuertes. Ya extrañaba tu cafecito, ¿eh? Pero sí es tuyo. Tú lo extrañaba más, ¿eh? Tú trajiste el café, ya ni café tengo. Oye, estamos muy tristes de que haya cerrado mi ilusión. Pues sí, pero ya ves que todo el mundo va a comprarle a ese señor, ¿no?, al Braulio Quiñones. Bueno, es la novedad, ya se pasará. ¿Lo dices también por ti? Bueno, sí te confieso que he comprado ahí. Pero no es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? Pues, ¿por qué no? Porque mi ilusión era nuestra tiendita de siempre. Y más que una tiendita, era, no sé, un lugar importante en este barrio. Era un lugar de reunión, ahí estabas tú siempre. Nos hacías favores, nos pillabas, nos ayudabas. Pues sí, Irene, pero ahora la que se tiene que ayudar soy yo. Tuve que cerrar porque si no, ¿cómo le pago a mis proveedores? Necesito salir de deudas. Ay, ¿no piensas volver a abrirla? Bueno, pues si pudiera, sí, pero ¿con qué ojos? Bueno, señor Quiñones, por mi parte sería todo. La siguiente semana le voy a mandar al vendedor para que le podamos empezar a surtir cada tercer día, ¿no? Perfectamente, mi joven. Que le vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Oiga, ¿y esa tiendita? Ah, pues era una tiendita ahí de medio pelo. No me aguantaron la competencia y pues tuvieron que cerrar. Muy bien, que le vaya muy bien. Precisamente mi mamá tiene una tiendita. Se llama Mi Ilusión. Mi Ilusión. Señorita Merilla, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Milcar. ¿Qué haces aquí? La verdad es que necesitaba platicar con usted. ¿Me puede conceder unos minutos? ¿Le puedo invitar un café? Sí, 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 claro. Vamos. Hay que vigilar a ese tal Quiñones. No me extrañaría que por debajo del agua les esté vendiendo alcohol y cigarros a los menores de edad. Ay, ¿usted cree? Uno nunca sabe. Hay muchos chamacos del otro barrio que antes ni se paran por aquí. Y ahora vienen todos los días. Sí, ya sé. Ayer los vi salir de la tienda, muy sospechosos. Ay, con Lupita no nos teníamos que preocupar por eso. Siento tan feo de ver cerrada mi Ilusión. Les voy a pedir de favor que si no tienen nada que hacer aquí se vayan a otro lugar. ¿Por qué? La calle es libre, ¿o qué no? Sí, pero están enfrente de mi tienda y aquí no es lugar de reuniones. Pues solo estamos platicando. Bueno, no, 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 no hay que darle explicación, señor, ¿eh? Y a usted más le conviene no correr a los clientes, ¿eh? No los estoy corriendo. Los estoy invitando a que se vayan a otro lugar. Cuestión de palabras y de modos, ¿no? No, 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 don Rogatiano. No, vámonos mejor. Vámonos, vámonos, vámonos. Véngase, vámonos. Agárrenme de aquí. Y nos corrió sin más, como si la calle fuera suya. Pero, ¿y en qué le afecta? Digo, si cuando estaba abierta mi ilusión, todo el mundo llegaba a platicar. Sí, pero esa tienda no es mi ilusión. Ni Braulio Quiñones es Lupita Suárez. Ay, Dios, no es libre. Ay, Lupita, ¿a usted le daba a esa tienda un ambiente como de hogar? Pues sí, pero es que yo estoy en este barrio casi desde niña y para mí mi ilusión, pues, pues será también como parte de mi casa. Ay, Lupita, anímese. Abra la tienda otra vez. No le regale a Braulio Quiñones lo que por tantos años trabajó usted. Pues sí, me costó mucho sacrificios y esfuerzos. Uy, pero, Rogatiano, si yo pudiera abrirla. ¿Entonces cerraron por falta de dinero? Sí. Precisamente eso es lo que me tiene muy preocupada. Mira, esa tienda es, es el sueño, es la ilusión de mi mamá. Tengo miedo de que se deprima, de que se me decaiga. Mire, yo tengo un poquito de experiencia en tiendas y mercadotecnia. Si gusta, puedo hablar con su mamá y darle algunas sugerencias. Pues sí, me encantaría que hablaras con ella. Pues perfecto, si quiere, hoy mismo la acompaño. Muchísimas gracias, sí, 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 claro. Vamos. Amigo, me da la cuenta, por favor. Bueno, no tenía idea de que se pudieran hacer tantas cosas. Ustedes júntense conmigo y de verdad, doña Lupita, de todo corazón. Lo poquito, lo mucho que sepa, se los comparto. ¿Ya ve cómo sí se puede, Lupita? Hija, tu amigo es un auténtico ángel. Uy, pues yo creo que mi mamá te acaba de adoptar, ¿eh? De mil amores, Amilcar. Me has venido a dar muchas esperanzas. Bueno, con todo lo que me has dicho, hasta puedo atreverme a pensar en volver a abrir mi tiendita. Esa es la actitud, doña Lupita. Bueno, no es que yo me meta, pero está en la cuestión del dinero. Pues sí, como siempre, el dinero es un problema. A menos... A ver, doña Lupita, usted acostumbraba en la tiendita a dar mucho fiado, ¿de acuerdo? Demasiado, diría yo. Y de todos esos, ¿cuántos le han pagado? Perdón, ¿cuántos le han pagado? Pues no sé, tendría que checar en mi cuaderno. Pues ahí está. Podemos empezar por cobrarle a toda esa gente que no le ha pagado y después, pues tratar de negociar con los proveedores, ¿no? Mira, Lupita, usted no lo va a hacer porque tiene el corazón muy blanco. Así que si usted me lo permite, el cobrador voy a ser yo. No, bueno, pues ahora sí que con estos dos ángeles. Y las ganas que tú y yo le pongamos, mi ilusión va a cobrar vida otra vez. Bueno, pues salud. La verdad yo creo que nos hemos portado muy mal con ella. Como si no fuéramos amigas. Y las mujeres nos tenemos que ayudar. ¿Pero cómo? Pues no sé, pero Lupita lo haría si nosotras estuviéramos en problemas. Buenas tardes, señoras. ¿Qué tal? A usted la andaba buscando, Emilia. Dígame. Mire, me dio mucho gusto, pero oí que su marido encontró trabajo ya, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, ¿por qué no he ido a pagarle lo que le debe a Lupita? Se me pasó. Ah, pues qué cómodo, ¿no? Pero ¿sabe qué? Como usted, y como ustedes también, y muchos otros que yo me sé, se han olvidado de pasar a pagar lo que ella con tanta confianza les fió. Lupita tuvo que cerrar su tienda. Y francamente, me parece que eso no es justo. O como dicen los chavos ahora, no se vale. Tiene usted razón. Y hoy mismo voy a pagarle. Precisamente estábamos hablando de qué podemos hacer para ayudar a Lupita. Sí, bueno, pagando primero los que deben y ayudándome a decirme a los otros morosos que paguen. Perdón que me meta, pero aquí hay una lista y son bastantitos, ¿eh? Ay, a ver. Bueno, ahorita nos la repartimos, ¿no? Y fíjense que se me ocurre otra cosa que ustedes pueden hacer. No sé qué les parezca. A ver. Sí, pero el asunto está en que usted que hace tan ricas gelatinas, pues las lleve a vender a la tienda Lupita y los pasteles tan ricos que usted hace. ¿Y usted no crea que no sé que hace unos sándwiches de película? Bueno, pues aquí está la lista y aquí está el dinero. Ya nadie debe porque todos queremos que vuelvas a abrir mi ilusión. Ay, caray. No sé qué decir. No, pues no tiene qué decir nada. Es su dinero, Lupita. Pero, pero hay más, ¿verdad, señoras? Hemos pensado. No es que yo me meta, pero... Rogarciano, nos sugirió que elaboráramos algunos productos cada uno en nuestra casa para dártelos y que tú los vendas en tu tiendita como... Como consignación. Eso. O sea, mira, nosotros hacemos los productos, te los damos y cuando los vendas nos das nuestra parte, tú te quedas con otra parte. Eso. Ay, pues yo encantada de la vida, pero ¿cómo qué sería? Pues mira, Emilia puede hacer sándwiches y tortas. Yo hago pasteles y pies. Lulú haría unas gelatinas buenísimas y sería como un negocio que todas tendríamos juntas. Ay, estoy muy agradecida. Y eso ayudaría que usted tuviera productos frescos y caseros para vender, además de los abarrotes, claro. Sí. Gracias, gracias otra vez. Ay, al contrario. Y perdón por apagarte rápido, ¿no? No, no te preocupes. Ah, y dos cosas más, ¿eh? A partir de la apertura, en mi ilusión no se fían. Y dos, ¿me vas a hacer el favor de comenzar a cobrar por ese cafecito tan rico que nos tomamos todas las tardes? Sí, mi general. ¿Cómo ves? Así que tu mamá va a volver a abrir la tiendita y no sabes qué gusto me da. Sí. Es que la animaste mucho con lo que le dijiste ayer. Te lo agradezco. Hombre, ¿de qué? Eres un gran amigo. Tengo que irme. Está bien. Adiós, cuídate. Oye, Mireia. ¿Te gustaría ser mi novia? ¿Cómo la ve? Doña Lupita volvió a abrir su tiendita de medio pelo. Pues a mí me parece una tontería. ¿Y eso por qué, oiga? Porque en poco tiempo va a tener que cerrar. Ah, ¿es usted adivino o nos está usted amenazando? No, 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 nada de eso. Pero es obvio. Mira, ahí está mi tienda. Más grande, mejor surtida. Le va a pasar lo mismo o no va a poder conmigo. Pues eso está por verse. O sea, ya, ya lo siento por ella. Mire, mira, le voy a decir una cosa a don Braulio Quiñones. La gente encuentra en la tienda de Doña Lupita algo que usted nunca va a poder ofrecerle a nadie. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y qué es? Se lo dejo de Tabea. ¿Cómo? Ah, vamos a cortar el listón. Es Alfred cordialmente invitado si quiere venir. ¿No? A ver, vamos. ¿Listo? Sí, listo. A ver, venga, Lupita. Ayúdenme. Sí, sí, sí. Estén ligados, hijas del otro. Venga. Una, dos, tres. ¡Adiós! Haz más. Te capacita. Contáctanos. Bueno, no lo puedo creer. Hoy vendí más que en todo el mes antes de cerrar. Ay, mamá, pues qué bueno. Usted está comenzando con el pie derecho. Bueno, gracias a ti y a don Rogaciano y a mi hija y a todas las personas del barrio. Perdóname que le dé la contraje, pero fue gracias a que usted se decide. Bueno, ahora me tienes que enseñar... Ay, ya esto, esto... ¿Qué me dijiste de que me...? Lo del presupuesto. Ajá, del presupuesto. ¿Y qué otras cosas me dijiste? ¿Te acuerdas? De cómo asignarme un sueldo y cómo repartir mejor el dinero. Algo así, ¿no? Se me ocurre una mejor idea. ¿Recuerdan que ese día hablamos de mi tienda? No que yo tenga una, sino del programa. Sí. Claro, es un programa que brinda apoyo para fortalecer la competitividad de los tenderos. Y también recuerdo que dijiste que opera gracias a la aplicación de los recursos del fondo PYME de la Secretaría de Economía. Junto con los recursos de los gobiernos estatales, ¿cierto? Tienes excelente memoria. Este programa brinda capacitación y consultoría especializada que les permite identificar las mejoras que deben realizar en sus negocios para lograr un mejor crecimiento y un mejor desarrollo. ¿Y cómo se hace eso? Mire, como le decía, consiste en apoyarlos con capacitación, modernización del local, con una mejor administración, técnicas comerciales, incorporando la tecnología. También nos orienta en cuestiones como financiamiento, formación, elaboración de planes de negocios para que aumenten su utilidad, disminuyan sus costos, cuenten con un mejor control de gastos y puedan comprar más productos que aumenten el margen bruto de las ganancias. En resumidas cuentas, para que su negocio funcione y funcione bien. Pues, pues suena muy bien. Ay, pues tengo mucho que aprender, ¿verdad? ¿Y dónde se inscriben en esos cursos? Usted, como es cliente del acompañado donde yo trabajo, yo me encargo de inscribirla y asistimos al próximo. Ya comienzan estos días. ¿Qué dice? ¿Cómo que qué digo? Pues que me apunto, claro. Ay, qué bueno que te animaste. Tu mamá va a ser toda una maestra. Al rato, hasta clases va a dar. ¿Ya se fue? Sí, ya. Ay, hija, ese muchacho me gusta mucho. Se ve que es muy buen hombre y se ve que le gustas. Ay, mamá. ¿Qué? ¿Qué tiene? Es un muchacho muy formalito. ¿Qué crees que está haciendo todo esto por nada más porque sí? No, pues es porque le interesas, hija. Pero a mí él no me interesa. Ya. ¿Cómo? Ay, ¿a poco no te gusta? Tantito. Pues sí, sí, sí me gusta. Pero, pero por el momento yo no quiero tener ningún tipo de relación. No estoy para romances, mamá. Hija, estás en la edad para tener romances. ¿Qué pasó? Mejor me voy a dormir, ¿sí? De verdad, este curso es fenómeno. No podría... Buenos días, amiga. Buenos días, doña Lupita. ¿Preparada para su primer día de curso? Sí, listísima. Le encargo a mi changarrito. Usted vaya a aprender y no se preocupe, Lupita. Muchas gracias. Pues vamos. Recuerde que hoy es el primer día de su nueva vida. Ay, ojalá. Sí estoy un poco nerviosa, ¿eh? Desde la primaria no iba a la escuela. No se preocupe, doña Lupita, lo va a hacer muy bien, ¿verdad? Claro. Hasta luego, don Rogaciano. Nos vemos más tarde. ¿Vamos? Bueno, ya váyanse que van a llegar tarde. Con permiso. Pase. Pase. Sí, 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 me dijeron que uno tiene que hacer un plan, algo así como... como el camino que uno va a recorrer para llegar a una meta. Ah, y para eso hay que hacer un cambio en tu vida, ¿no? Sí, desde vigilar tu salud, poner en orden tus finanzas, tu dinerito, poner en orden tu casa, tu negocio. No, no, no. Si esto de mi tienda es una gran cosa. Estoy aprendiendo muchísimo. ¿Y vas tú sola al curso? No, va, mucha gente. Todos dueños de negocios, ¿eh? Bueno, hasta... ¿Cómo se llama el de la papelería? Don Vicente. No, mi hija. Sí. ¿Cómo? Pero si ya tiene como 70 años el hombre. Bueno, ¿qué hay de malo en tener 70 años? No, nada, nada. Se están en la flor de la vida, ¿eh? Bueno, aunque lo dude. Y bueno, no es que yo me meta, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ahí viene otra vez. Ahí viene otra vez. Yo nada más iba a decirle, Lupita, que ya viéndolas aquí, se me ocurre que no sería mala idea ir pensando en poner un cafecito más formal aquí junto a mi ilusión. ¿Eh? Pues yo la veo bien. Más ordenada, más surtida. Sí, sí, sí. Pero según lo que estoy aprendiendo, uno tiene que ordenar las cosas de otra manera. Por ejemplo, exponer esto de las gelatinas, los sándwiches, las tortas y los pastelitos, ¿esos qué hacemos? Ponerlos a la mano del cliente. Porque son esas cosas que la gente compra por impulso. Ah, caramba, ¿y eso, el impulso? ¿Cómo es? Sí, por ejemplo, yo voy a la tienda y necesito un detergente. Entonces voy por mi detergente, pero se me atraviesa algo que no necesito, pero se me antoja, ¿no? Entonces, yo, la de la tienda, vengo más. Claro. ¿Cómo ve? Muy bien, muy bien. ¿Y por qué se ríe? No, pues es que, mire, desde que va a usted al curso, la escucho, la veo como muy empresaria, oiga. ¿Ah, sí? Sí, de verdad. Pues yo no sé, pero la verdad estoy muy contenta con este curso que estoy tomando. Estoy aprendiendo muchísimo. Buenas. Hola. Lupita, don Rogaciano, ¿cómo está? Vengo a ver cómo le fue en su primer día de curso. Muy bien. De hecho, estoy pensando en los cambios que le voy a hacer a la tienda. Hombre, pues por principio de cuentas a mí se me ocurre como que necesitamos crecer, ¿no? No tendrá manera de hacerla más amplia la tienda. No es que yo me meta, Lupita, pero acá atrás hay un patio lleno de trevejos, de cosas, del hombre ese que se quedó allá en el otro lado. Eso es. A lo mejor si las compramos, pues podemos hacer algo, podemos crecer. Hombre, esa es una excelente idea, don Rogaciano. ¿Qué le parece, doña Lupita, si me enseña dónde está el patricito? Sí, sí, para acá, venga, sí. ¿Dónde está? Sí, sí, pase. Con permiso, ¿eh, doña Lupita? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias. Ajá. Sí. Hombre, doña Lupita, este lugar es fabuloso. Sí, no se me hubiera ocurrido. Pues no sé qué tiene usted todos los teliches del hombre ese que está esperando a que regrese. No me diga que todavía lo extraña. No, no, ya no. No, no tanto. Muy bien, porque ya sabe usted que no se me quiera meter. No, yo sé. Pero ese sujeto no merece que usted le dé que ni una sola lágrima, ni un pensamiento, nada. Ya, sí, tiene usted razón, pero ¿cómo le explico que no se me quiera? No se quita ni el coraje ni la decepción. Ya, olvídelo, Lupita. Usted es una mujer muy valiosa. Mire, si yo tuviera 20 años menos, voy a ayudar a este muchacho porque creo que hay problema. Hola. 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 ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, pero ¿y qué significa todo esto? Ah, estamos pensando en ampliar la tienda. ¿Cómo ves? Pues qué, qué, qué bueno, qué buena noticia. Bueno, fue idea de Amílcar, ¿eh? La verdad, ese muchacho vale su peso en oro. Y es muy formalito, mi hija. Mireia, ¿no te has fijado que te ve con unos ojos de cordero degollado? No es que usted se meta, claro. Claro, claro que no. Pero mira, un hombre que mira así a una mujer es que va en serio. Ok. A usted. Aquí está su cambio. Ah, por cierto, su esposa pasó en la mañana y me pidió que le recordara que tiene cita con el doctor hoy a las cinco, que no se lo olvide. ¿Quién es, Lupita? Sí. Doña Lupita, aquí está su corte. A ver. Ok. A ver, le pago de una vez. ¿Sí? Ay, excelente. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Por cierto, su tienda ha prosperado maravillosamente y usted con ella. Ha sido un placer. Regresen todos un par de días. Sí, gracias. Lupita, aquí te dejo otra vez lo delgado, por favor. Sí, medio tanque como siempre. Como siempre. Le guardo tu recibe. Gracias. Caray, Lupita, esta tienda cada día se ve mejor. ¿Verdad? Felicidades, me voy a trabajar. Sí. Pepe. Mire, Lupita, ahí está el tal Quiñones viendo para acá, como siempre. Sí, no le ha de gustar nada que estemos progresando, ¿verdad? No, pues no. Sobre todo porque él cada día tiene menos gente. Estos ya se están pasando. No puedo permitir que esa tiendita siga avanzando. Fue así de por sí ya no tengo casi clientes. ¿Qué está tan llena de ideas? Y hasta quiere poner una pequeña cafetería. Y no sabes qué bien me siento cuando la veo tan a gusto. ya no está angustiada. El dinero alcanza. Y hasta tiene un sueño. ¿Qué sueño? Crecer más. Quiere comprar el terrenito que está al lado de la tienda para poner un pequeño autoservicio. ¿Cómo ves? Hombre, lo veo muy bien. Se ve que el programa a mi tienda le ha caído de maravilla. Sí, claro, eso y además la ayuda, la ayuda de amigos como tú. No es nada. Mireia, yo también tengo un sueño. ¿Te puedo hablar de tú? Sí. ¿No me preguntas cuáles? Pues, no sé. El sueño eres tú. Amilka. Mireia, por favor, estoy enamorada de ti. Dame una oportunidad. Amilka. ¿No te gustó? Sí, pero te conté lo que pasó con mis papás. Mi mamá y yo sufrimos mucho y no voy a poder perdonarlo. Mireia, ellas son otras personas. Nuestra relación no tendría por qué ser igual. Yo jamás te fraudaría. Quiero hacer una familia contigo. Perdón. Perdón, pero no puedo. Tengo que irme. Mireia, cuando estés lista yo voy a estar aquí. Haz más. Te capacita. Contáctanos. Mi única hija ha muerto. Ya no tengo nada. Veremos un caso de cuando tu familia te pelea la custodia de un menor por tus preferencias sexuales. ¿Crees que te pueden quitar a la niña por mí? ¡Claro! Si lo van a hacer, peleamos, Marcia. A la primera indicación de que no se te está haciendo justicia por tu preferencia sexual, meto una queja en la Comisión de Derechos Humanos. Como padres, nuestra obligación es amar y respetar a nuestros hijos. ¿En qué estás pensando, mamá? Solo vine a decir la verdad. No, estás diciendo cosas que no son. Orientémosles para que tomen buenas decisiones en la vida y así se pueda conservar la unión familiar. ¿Le dijiste que no? ¿Pero por qué? Pues porque no quiero que me hagan lo mismo que mi papá te hizo, mamá. Ay, hija, no todos los hombres son iguales. Ya lo sé, pero no, no quiero arriesgarme. ¿Y qué? ¿Te vas a quedar a vestir santos o qué? No sé, mamá, pero no me presiones. No, no te presiono, hija, pero yo creo que cometiste un error al rechazar a Milcar. Mira, él es un buen muchacho, es trabajador, es educado, está guapo, bueno, hasta simpático es y muy formalito, pero ¿qué más quieres por el amor de Dios? No sé, tal vez tener la seguridad de que... No, 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 en el amor no hay seguridad de nada. Siempre es un alburro. Ay, hija. Mira, si tú no lo quieres, entonces yo, mira, callada la boca, ahí sí no me meto. Es que sí lo quiero, mamá. Entonces, date esa oportunidad, hija. Ay, qué bien nos está yendo, ¿verdad? Sí. Sí, si vieran qué tranquila me siento. Ya ni deudas tengo. No, yo te entiendo, eso de las deudas es lo peor. Yo, gracias a Dios, ya me estoy organizando muy bien con mi dinero y con mi negocio. Y luego la gente viene, compra y se va muy contenta. Bueno, estos productos que ustedes hacen han sido todo un éxito, ¿eh? Mira, pues la verdad es que yo me le he pasado ahorrando todo este dinerito y a lo mejor hasta el próximo año nos podemos ir de vacaciones, ¿no? Me parece muy bien, te invitas. Ay, qué te crees. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe. ¿Qué se le ofrece? ¿Puedo hablar con usted en privado? No, pues sí, nosotras ya nos íbamos. Muchachas, vámonos. Sí, este, sí. ¿Nos permite? dígame en qué puedo servirle. Le voy a hablar sin rodeos. Sí. Quiero comprar su tienda. ¿Cómo? Pero si usted tiene la suya. No quiero dar explicaciones, quiero comprar la tienda y ya. pero mi ilusión no está en venta, señor Braulio. A ver si cambia de opinión cuando vea esto. Es mucho dinero. ¿Sí? Nada más hay que ponerle su nombre al cheque. ¿Qué me dice? Dame una respuesta. Bueno, ¿y entonces aceptó o no? No, por supuesto que no. Ay, qué bueno, mamá. Pero sí, fue una gran tentación, ¿eh? Fue una cantidad muy fuerte de dinero. No, 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 yo le puedo asegurar que eso que le ofreció no es la mitad de lo que su tienda vale realmente, Lupita. ¿Usted cree? Sí. Claro, mamá. Además, él lo sabe muy bien. Mira, ahorita tu tienda está mucho mejor que la de él y él sabe que si la borra del mapa se queda con tu prestigio y como única tienda del barrio. Pues sí suena lógico. Bueno, ¿cómo terminó la cosa? No, hombre, se fue furioso y me dijo, señora, esto es la guerra. Qué guerra. Sí. mire, si usted no acepta que yo le pague, yo no voy a permitir que siga viniendo a ayudarme. Ay, usted no sería capaz de echar a este pobre viejo de mi ilusión. Ay, qué mañoso, cuando le conviene es un pobre viejo y cuando no estén a flor de la edad, ¿no? Ah, bueno. No, ya en serio, yo me sentiría mejor y a usted no le caerían mal unos centavitos extras. Eh, mire, de que una mujer se pone necia, se pone necia. Exacto. Así que se lo acepto, Lupita, pero solo para que usted no se sienta mal. Gracias. Ay, Lupita, ¿qué crees que hizo, Raulio? ¿Qué? ¿Qué hizo? Bajó todos los precios. ¿Cómo? Tiene todo al costo. Ay, pero eso es gravísimo, yo no puedo hacer lo mismo, él tiene mucho más dinero que yo. ¿Y qué vas a hacer? Pues la verdad no tengo idea, no sé, voy a pensar en algo, pero gracias, gracias Emilia por avisarme. Ay, Dios. No, definitivamente usted no baja sus precios. Pero la gente se va a ir con él por eso, por los precios bajos. Aquí debe haber un truco, ese tal Quiñones es un viejo zorro. Ay, ¿pero cuál truco? Mire, él dejó de comprarnos hace tiempo y pidió específicamente que no le recogiéramos los productos. No estoy entendiendo. Mire, él debe de estar vendiendo productos caducados o a punto de caducar o productos de muy baja calidad que le permita bajar los precios. Pero eso es gravísimo, la gente se puede enfermar, se puede intoxicar. Sí. ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que vamos a hacer es mandar a alguien para que vea si efectivamente los productos están a punto de caducar o ya están caducados. Es que se le puede dar una demanda. Por supuesto. Sí. Pero que suélteme, es que es usted un ratero, un irresponsable, ¿qué le pasa? Usted no puede venir a hacer escándalos a mi tienda. Yo hago lo que se me da la gana. Además, usted se la pasa subiendo los precios a todo y lo que baja es porque ya se echó a perder. No compren en esta tienda porque todo está echado a perder y si no más caro. O se calla o llamo a la policía. Se me hace que el que va a llamar a la policía soy yo. O a las autoridades de salud o de la Profeco ¿cómo la ven? Pues, mesas, sillas nuevas, el permiso de la delegación y ya está. Cafetería, mi ilusión. ¡Bravo! Mamita, eres toda una empresaria. Oye, no es que yo me meta en lo que no me importa, pero sí nos importa. ¿Qué? ¿Ya vieron allá enfrente? Ándale, ¿Braulio cerró? Sí. Oigan, ¿pero por qué? Porque tiene que renovar todos sus productos. Estaba vendiendo caducado. Además, le pusieron un montón por vender cigarros a menores de edad. Sí, los vecinos se quejaron y por poco va a la cárcel. Sí, pues sí. Amilcar me lo dijo. Tenía toda la razón. ¿A Amilcar? Ah, sí, sí, lo busqué para que me ayudara ahora que Braulio bajó sus precios. Mireña, tengo que decirte algo y no es que yo me meta. Tú me dijiste que ese muchacho te iba a esperar para cuando tú estuvieras lista. ¿Y qué tal si cuando tú estés lista el muchacho ya se fue? Señor Braulio, ¿cómo está? ¿Qué le sirvo? Nada, muchas gracias. Vengo a hablar con usted, Lupita. ¿Me reala unos minutos? Ah, sí, sí, siéntese. Siéntese. Gracias. Venga. Mira, Lupita, de plano yo no puedo con usted. vengo a que me venda su secreto. ¿Cómo es que usted tiene tanto éxito comercial y yo no? Pídame el dinero que quiera. Pues es que no todo se compra con dinero, señor Braulio. Aquí es cuestión de calor humano. Este negocio es la extensión del hogar de todas las personas que vienen de este barrio. Así que usted misma es el secreto. No, pues ya entiendo por qué don Rogaciano me decía que era algo que yo no podía ofrecer. Oiga, pero se me ocurre que usted puede asistir a un curso de mi tienda. ¿Y eso con qué se come? ¿Cómo que con qué? Es un programa de México Emprende de la Secretaría de Economía. Bueno, ellos lo dan a los pequeños y medianos comerciantes, así como usted y como yo. Ellos me ayudaron y me enseñaron muchas cosas. Por ejemplo, no hay que fiar. Hay que colocar los productos en un lugar estratégico. No hay que andar bajando así nada más los precios, ¿eh? Hay que ofrecer mejores productos. Hay que tener un buen trato con el cliente. Uno tiene que mejorar su calidad de vida. Uno tiene que ponerse un sueldo a uno mismo. Tiene que hacer un presupuesto. Tienes que hacer un plan de negocios, ponerte metas. Me enseñaron un montón de cosas. Bueno, si quiere yo le puedo dar la información y gratis. ¿Me está obsequiando sus armas? Pues son mías y son para todos. Le estoy dando unas armas para que usted ponga su propio negocio. Le estoy viendo cara de ferretero. ¿Qué le parece una ferretería? No suena nada mal. Sí. Una ferretería. Así usted y yo ya no competiríamos, ¿verdad? Exacto. Ay, Lupita, no cabe duda que usted es una gran mujer y tiene todo mi respeto. Por favor, acepte una disculpa por haberme comportado de esa manera. Ay, no, no se preocupe. Cuando quiera yo le ayudo con toda la información. Y bueno, pues ya se sentó en esta mesa así que usted tiene que consumir. Me trajeron unos pastelitos buenísimos. ¿Le parece que le traiga uno? Está bien, muchas gracias. Aquí estás. Mireia, ¿qué es de aquí? Vengo a decirte que voy a abrir mi corazón. ¿Abrir tu corazón? ¿A qué te refieres? Año de Nones, Año de Dones. ¡Ey! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Así que, muchachos, ¿para cuándo tendremos boda? Sí, no es que él se meta, pero ya díganos, por favor. Bueno, pues yo creo que si Dios quiere, para el próximo año. ¡Feliz año nuevo! Dijiste que querías formar una familia, ¿no? Sí, 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 y usted va a ser nuestro padrino. ¡Hombre, qué honor! Y bueno, yo como regalo de bodas les voy a heredar la sucesión de mi ilusión, el sueño de mi vida. Bueno, ya no es un sueño, es una realidad. No, y lo que nos falta, pronto le daremos guerra a los mejores autoservicios de la ciudad. Digo, no es que yo me meta, ¿verdad? Sí, no, no, es que usted se meta. Pues le parece si voy a traer un cuchillito para comer. para comer. Haz más, te capacita. Contáctanos.